La palabra al diputado Luis Petri. Gracias, señor presidente. Me quiero referir expresamente a tres decretos que me parece que están íntimamente vinculados. Son los decretos 3.13, 3.31 y 3.65. Perdón, diputado Petri. El 3.13 habló, junto por el cambio, Pablo Tonel. Voy a hablar respecto a ese 3.31. Sí, sí voy a hablar de esos decretos. ¿Y el 3.55 también? No, el 3.65. El 3.65, disculpe. Exactamente, es el que extiende la prórroga de la prohibición. Es el 3.55 y 3.65. Bien. Exactamente. Voy a hablar al diputado Petri. Exactamente. Me quiero referir fundamentalmente a esos decretos. Y particularmente voy a empezar con el decreto 3.13. Este decreto que se publicó en el boletín oficial el día 27 de marzo tuvo su antecedente o comenzó a cumplir sus efectos prácticos. Y de hecho, 34 horas antes, cuando el presidente de la nación, en un programa cortado por lo sano, daba a conocer que se iba a prohibir el ingreso de argentinos al territorio nacional. A partir de ahí, a las 34 horas, sí, efectivamente, el día 27 de marzo del año 2020, se conoce este decreto que, de manera excepcional, inédita, extraordinaria, y donde no existe presidente alguno, prohíbe el ingreso al territorio argentino de residentes en el país y de argentinos residentes en el exterior. Fíjese, señor presidente, y esto es importante decirlo porque posteriormente el artículo, el decreto 3.31, va a corregir ese gravísimo defecto. Fíjese, señor presidente, que habla de la prohibición y no de la restricción. No habla de la reglamentación del derecho a ingresar, permanecer y salir del territorio argentino, algo que está consagrado constitucionalmente en el artículo 14 de nuestra Carta Magna, y también está consagrado en el Pacto de San José de Costa Rica. Y, como bien lo decía el diputado Tonelli, el Poder Ejecutivo, a la hora de fundamentar la prohibición, que posteriormente se transformó después, en el decreto 3.31, en restricción, cuando intenta fundamentarlo, lo hace en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica. Y entonces uno necesariamente tiene que ir a buscar en esas normas convencionales cuáles son los alcances y cuál es la forma en que se deben regular y restringir los derechos que la propia convención establece. Y a mí me gustaría saber, entre otras cosas, y sería muy importante a la hora de dictaminar, saber si la Argentina cumplió con, por ejemplo, uno de los requisitos que establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos a la hora de restringir derechos, y que es que, justamente, y esto lo dice el propio artículo 27, en su inciso tercero, tiene que hacer todo Estado parte que restringe algún derecho, que sostiene algún derecho, tiene que poner en conocimiento al resto de los estados que conforman la Organización de Estados Americanos a través del Secretario General de la Organización. Este requisito no sabemos si la Argentina lo ha cumplido y sería muy importante que, a través de la Presidencia, que le solicite a Cancillería el texto por el cual el Ministerio de Relaciones Exteriores comunica a la Organización de Estados Internacionales iba a hacer uso de la facultad establecida en el artículo 27, restringiendo temporalmente derechos a conciudadanos, que establece la propia Convención. Pero lo más grave, señor Presidente, y una de las cuestiones que para nosotros es clave a la hora de invalidar este decreto, es que, claro está, es imprescindible que para restringir derechos conforme a lo dice la propia Convención, esto tiene que ser por el menor tiempo posible, tiene que haber un tiempo razonable, tiene que haber un tiempo en el cual se pueda, se establezca la restricción de los derechos convencional y constitucionalmente afectados. Y cuando uno analiza, dice, pero claro, la restricción se produjo hasta el 31 de marzo, pero posteriormente prolongó sus efectos, porque tanto aquellos argentinos que se encuentran en países limítrofes, como aquellos argentinos que se encuentran en el exterior, no pueden regresar a la República Argentina, y se encuentran más que en una situación de varados, en una situación de abandono por parte del Estado Nacional. ¿Y por qué digo esto, señor Presidente? Porque fíjese que el artículo, el decreto 331, estableció, ya no habló, como bien dice el diputado Toneli de Prohibición, pero habló de la necesidad de elaborar un cronograma para garantizar el ingreso paulatino. Ese cronograma, al día de hoy, se ha conocido de manera parcial. ¿Y por qué digo que se ha conocido de manera parcial? Porque se conoció desde el día 16 de abril al día 26 de abril, con 18 vuelos que involucraban a 2.915 argentinos. Y se conoció otro cronograma que se extiende hasta el día 3 de mayo. Pero no conocemos, y el Poder Ejecutivo incumple la propia letra del decreto que escribió, el cronograma total de repatriación, en donde el día 9 de abril concurre a la Cámara de Diputados de la Nación el quien es el ministro de Relaciones Exteriores de este gobierno, el canciller Felipe Solá. Y allí manifiesta que más o menos son 10.000 argentinos los que se encuentran varados en el exterior, pero que no lo puede precisar, porque en definitiva hay algunos que intentan retornar después de haber estado largo tiempo en el exterior producto de haberse cortado sus fuentes laborales en el exterior. Bueno, la semana pasada, señor presidente, se conoció que son más de 21.000 los argentinos que hasta la semana pasada se encontraban varados y que no tienen fecha de retorno, señor presidente. Y que no se está cumpliendo con ese plazo razonable, con ese tiempo determinado, que la propia convención requiere y reclama para que sean válidas las disposiciones. Y así tenemos, señor presidente, por ejemplo, más de 4.500 argentinos varados en Estados Unidos, más de 3.500 argentinos varados en España, más de 3.200 argentinos varados en México, 700 en Italia, 680 en Brasil, 600 en Ecuador, 500 en Tailandia, 500 en Reino Unido, 400 en Colombia, 400 en Chile. Fíjense que no solamente se trata de varados de otros continentes, sino también varados dentro de nuestro propio continente e incluso países limítrofes. 450 en Cuba, 450 en Perú, 369 en Australia. Y datos que estoy dando, señor presidente, de la propia Cancillería, dos semanas después de haber concurrido el ministro de Relaciones Exteriores y haber dicho ante la comisión que no se trataba de más de 10.000 varados, pero que no se podía precisar demasiado la cifra. 288 en Portugal, 301 en Nueva Zelanda. Son miles los varados en el exterior, señor presidente. ¿Y sabe qué es lo más grave, señor presidente? Que no solamente se está vulnerando su derecho constitucional a ingresar, permanecer y salir del territorio nacional, sino que además, producto de esa violación, se desencadena un deterioro y una precariedad respecto de la situación en la cual se encuentran en el exterior, porque no se encuentran amparados en la ley argentina, porque no tienen acceso al sistema sanitario conforme lo tienen 44 millones de habitantes en el país, sino que por el contrario tienen que acceder a sistemas sanitarios en donde muchas veces son con costos altísimos de internación. Donde se precariza su situación porque desde diciembre la República Argentina rige un impuesto país que hace un 30% más cara la situación de todos y cada uno de los varados en el exterior, señor presidente. ¿Por qué ese impuesto debía ser suspendido por el Poder Ejecutivo teniendo en cuenta que era el propio Estado el que le negaba la posibilidad de acceder y de ingresar al territorio argentino a nuestros conciudadanos y sin embargo termina empeorando su situación cobrándole un 30% más a cada una de las compras que en este momento son de carácter alimentario? Están intentando subsistir, señor presidente. Y el Estado argentino abusando está cobrándoles un impuesto que lo llama solidario y que muchas cosas los coloca en una situación de absoluta vulnerabilidad, señor presidente. Porque peligra también su integridad física en países en donde se disminuye a todo aquel extranjero porque se lo considera como uno de los causantes de la pandemia. Y así es como muchos argentinos han recibido tanto el hostigamiento de autoridades nacionales como de los propios locales de algunas naciones en donde se encuentran, señor presidente. Entonces, por estas razones, señor presidente, pero fundamentalmente porque no tienen certeza o certidumbre, porque no tienen un horizonte, no tienen previsibilidad, señor presidente. No existe el plazo razonable que tanto la Convención Interamericana como la jurisprudencia de la Corte Interamericana establece que tiene que existir en el caso de disponer restricciones. Porque es por tiempo indeterminado, señor presidente, la situación de varado en la cual se encuentran porque no hay cronograma hasta después del 3 de mayo conforme lo publica la propia página de cancillería, señor presidente. Entonces, para aquellos que no van a ser repatriados hasta el día 3 de mayo, señor presidente, no hay posibilidad alguna de tener plazo determinado. Es más, se encontraron en el día de ayer con la noticia de que no iban a haber rutas comerciales hasta septiembre en la República Argentina, con lo cual aún más se debilita y se precariza su situación porque no van a poder ingresar al país vía vuelos comerciales, señor presidente. Por todas estas razones, señor presidente, además de restar estos decretos, exigimos y reclamamos, señor presidente, que se conozca el documento de reserva que se envió al secretario general de la Organización de Estados Americanos para restringir estos derechos fundamentales que garantiza la Constitución y que nos ha hecho ir hasta la Comisión Interamericana en una medida cautelar junto a muchos legisladores de este cuerpo, pero que también, señor presidente, se reclame el cronograma completo de repatriación para todos y cada uno de los argentinos que se encuentran varados en el exterior porque es imprescindible que rápidamente se los repatrie garantizando tanto la salud de los que están varados como la salud de los 44 millones a redes argentinos, señor presidente. ¿Y sabe qué? El presidente de la Nación constantemente habla de que este enemigo invisible que es el coronavirus lo vamos a derrotar entre todos. Derrotarlos entre todos este enemigo invisible significa con los 44 millones de habitantes, señor presidente, con los que están dentro del país profesional, con los que están afuera. Por eso exigimos que se tomen todas las medidas para rápidamente repatriarlos, pero además que se dé a conocer los cronogramas que la ley estableció, que el decreto estableció y que el Poder Ejecutivo actualmente incumple. Gracias, señor presidente.